Hola, ¿cómo estás? Ya estamos viviendo un nuevo encuentro con RCP, en este jueves, en todas las cosas. Y así empezamos a oír a una grande de la música nacional. Incluso fue ganadora en una jornada del Festival de Viña del Mar, parte folclórica. Estamos hablando de Magdalena Matei, y nos encanta al decir, venga a cantar conmigo. ¿Quién está solita? ¿Quién le hizo eso? Si anda perdida, mirando al cielo, venga a cantar conmigo. Ahora, venga a cantar conmigo. ¡Anímese! Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Que anda buscando, que anda sintiendo, que tiene culpa, que anda trayendo. La ve camisa, que no anda muerto. Venga a cantar conmigo. Desde los ríos, allá en los cerros. Viene bajando todo mi pueblo. Si el gallo canta, si ladra al perro, entonces, venga a cantar conmigo. Dice. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. No se oye. Venga a cantar conmigo. 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 Tu voz, mi voz, se abraza. Transforma las canciones en lluvia del sol. Agua que se evapora. Es siempre música. Es siempre música. Es siempre música. Venga a cantar conmigo. 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 Y el zapato abrá ropero. Venga a cantar conmigo. Sienta perdida mirando al cielo. Venga a cantar conmigo. La de camisa que no anda muerto, venga a cantar conmigo, si el gallo canta, si ladra el perro, venga a cantar conmigo, venga a cantar conmigo, venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo, venga a cantar conmigo. Y ahora nos está acompañando Intijimani Histórico y La Exiliada del Sur, una realidad no muy lejana. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual, el otro quedó en parral en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago del niño vio el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buen quedó señores oyentes, se los trotos a Vicente que todo se coquetir. Mi pecho pura cautir, lo veo en un jardín si yo, mis panos en Maitén si yo saludan en Pelequén. Mi blusa perdida, lo veo en un jardín si yo, mis panos en Maitén si yo, mis panos en Maitén. Mi corazón descontento, la trocó en el Tebuco. Y me ha llorado en Calcuco de frío por una escarcha. Voy en perezo mi marcha a la cuesta de Chacabú, misterio sé que engranero la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chilla la calma me bajó a cero, mi riñonada en Cabrero destruyó una caminata, y en una calle de Itata se me rompió el instrumento, y en mi copa nacimiento una mañana de frata. Desembargando en riñigo el se dio a la violeta, sin cuerpas en la guitarra, rascidojas en el coligüe, una banda de chirigües le vino a dar un concierto. Desembargando en riñigo el se dio a la violeta para. Desembargando en riñigo el se dio a la violeta para. Lo que quieres escuchar. Y a esta hora queda con nosotros Bonemotion Jazz Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo, y el que murió sin saber Que murió sin saber Murió sin saber por qué, le trivillaban el pecho Luchando por el derecho, y el suelo para vivir Hay que ser más infeliz, el que mando disparar Sabiendo cómo evitar, una ma tan flaca, tan vil ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Usted debe responder, señor Pinochet Porque al pueblo indefenso, con armas fue a responder Con armas fue a responder Señor Pinochet, su conciencia, la enterró en un ataúd Y no limpiará sus manos, toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Murió sin saber por qué, le trivillaban el pecho Luchando por el derecho, de un suelo para vivir Hay que ser más infeliz, el que mando disparar Sabiendo cómo evitar, una ma tan flaca, tan vil ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Y aquí está el ombligo de mujer Hecho canción Con Magnolia, Chile Me cuesta respirar Solo le pido a la vida poderlo morder sin acabar Sabes bien que mi debilidad está justo en medio de ti Divino ombligo de mujer Te quiero morder No trepides, muévete Y acércate Yo podría hacerte bien Relájate No trepides, déjame Acercarme Mira cómo se me pone la piel Cuando lo dejas ver Te doy todo lo que pides sin más Por morder tu ombligo y estallar No trepides, muévete Y acércate Y acércate Yo podría hacerte bien Relájate No trepides No trepides, entrégate Ombligo de mujer Te quiero morder 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 Te quiero morder Y quien nos acompaña ahora Es nuestra amiga de siempre Sol Domínguez Y el tema La llave Es cierto Que te llevo Y te guardo en mi piel Es cierto Que te llevo Y te guardo en mi piel Tras el ser ojo trancado Te llevo en mis pensamientos Y en mi soledad La vida Es un juicio Tú eres juez De mi ley La vida Es un juicio Tú eres juez De mi ley Ay Me has condenado A vivir Una pena De amor En la celda De mi soledad ¿A dónde está la llave? ¿A dónde está la llave? Que te quiero arrancar ¿A dónde está la llave? Que te quiero arrancar Ay Porque esta cárcel Me duele Me hiela Me hiela Me hiela Me duele Me hiela Porque esta cárcel Me duele Me hiela Me hiela Me hiela Me hiela Me duele Me hiela ¿A dónde está la llave? Que te quiero arrancar ¿A dónde está la llave? Que te quiero atrancar Porque esta cárcel me duele Me hiela, me hiela Me duele, me hiela Porque esta cárcel me duele Me hiela, me hiela Me duele, me hiela Porque esta cárcel me duele Me hiela, me hiela Me duele, me hiela Un día Estás escuchando Jueves en Todas las Cosas En RCP La misma pared con In Memoriam Punta Arenas, Chile Y estar al mismo nivel Solo vas a oír Lo que quieres oír Estás sentado donde mismo En tu asqueroso y puto asiento Habrá alguien dentro de ti Podrás salvarte Salvarte de la misma pared Salvarte de la misma pared La libertad es de un tono gris La vida está fuera La vida está fuera Eso está claro Te quedarás sin mi Habrá alguien dentro de ti Podrás salvarte Salvarte de la misma pared ¡Gracias! He pasado años esperando por la vida que tienes para mí Me llevas por el lado correcto de tu mano Ni siquiera Dios me tiene un plan ¡Gracias! Y todo puede ser, ¿sí? Eso nos está cantando Estefanía Dalencon Chile Sueño con tus manos, con tus labios Sueño con tus ojos otra vez Hoy me he desterrado de tu encanto Protegiéndome de no caer Son tan dolorosas y tus palabras sobre mi debilidad Te voy entregando mis armas sin pretender luchar Duele los minutos sin perderme en tu piel y fenecer Duele todo sin ti Oh, mil señales cósmicas me dicen no eres para mí Y el cielo hará caer sobre mí su voluntad Quiero sentir, quiero creer Que todo, todo puede ser Quiero sentir, quiero creer Que todo, todo puede ser Que viviré para siempre en ti Oh, 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 oh Da, 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 da Da, 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 da Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora que no estás aquí, no puedo arrancarme el eco de tu voz, hay dos mundos en mí, uno tan lleno de ti, y el otro es esta realidad. Voy a renacer y adorecer, me costaré, quiero sentir, quiero creer, que todo, todo puede ser, que viviré para siempre. Sí, oh, da, 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 da. ¡Gracias! Y la presente es una canción para reflexionar. Uso y muda, de Ángel Centeno. ¡Gracias! Ángeles que andaban, mar y mantas que volaban, caminando por tejados son recuerdos de mi infancia. Moras en los pozos que yo nunca pude ver, y hoy le pregunto a la luna por qué me dejó crecer. No te cambio el uso y muda por un ordenador, no te cambio la zamaca ni el miedo al esparruche. Ángeles que andaban, mar y mantas que volaban, caminando por tejados son recuerdos de mi infancia. ¡Gracias! 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 Santana abajo y hacia la fuente el Atenor, inolvidables carreras en las largas noches de verano. No te cambio el uso inmuda por un ordenador, no te cambio la zamaca ni el miedo al esparruche. Árboles que andaban, marimantas que volaban caminando por tejados son recuerdos de mi infancia. Moras en los pozos que yo nunca pude ver y hoy le pregunto a la luna por qué me dejó crecer. No te cambio el uso inmuda por un ordenador, no te cambio la zamaca ni el miedo al esparruche. Árboles que andaban, marimantas que volaban caminando por tejados son recuerdos de mi infancia. Moras en los pozos que yo nunca pude ver y hoy le pregunto a la luna por qué me dejó crecer. No te cambio el uso inmuda por un ordenador, no te cambio la zamaca ni el miedo al esparruche. Árboles que andaban, marimantas que volaban caminando por tejados son recuerdos de mi infancia. Moras en los pozos que yo nunca pude ver y hoy le pregunto a la luna por qué me has dejado crecer. Así, con la satisfacción del deber cumplido, finalizamos una nueva emisión de Reciprocidad RCP Radio Podcast. Haznos llegar tus comentarios y sugerencias a reciprocidad.rcp.gmail.com Y recuerda, nos encontraremos siempre en www.rcpradiopodcast.cl www.rcpradiopodcast.cl www.rcpradiopodcast.cl